hola a todos aquí dieron estamos en mountain blade warband y estamos en la mierda seguimos en la mierda y íbamos a hacer de carteros de este señor el sultán hekidmer vamos a mirar las que tenemos que llevarle el mensaje al emir jamesan está en ame ral supuestamente ame ral y vamos a ir a podemos decir lo más apretado si se quiere pero vamos a pasar ahora mismo y vamos para allá venga ya hombre en serio moneditas cuando venga con un ejército te masacraré lo digo yo que me tiene que pillar le toca el tonto lava que viene por aquí con el caballito soy duro dónde vas si hay montaña por ahí nada no va a hacer un skydive no a dónde vas tienes que tirar para allá así me gusta cuando van con el aro automático se vuelven gilipollas un poquito estos guerreros ahora mismo sólo voy con un rol que ni siquiera se ha curado el pobre y encima tengo a mi ejército por ahí dispersado que ahora que lo pienso podría ir reclutando gente pero bueno ahora pasamos por java uff menos mal que ha venido este aquí eh, 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 espérate a que le he dado que ese era el tío al que le tengo que llevar la carta espera no, este es gulazen es que tiene el emblema de ame ral por eso me he quedado un poco what y hostia a ver si a ver y me va a a tocar perseguirlo ahora por todo el mapa por toda calradia y por todo el desierto ahí yo no vamos a ir a java java lenguaje favorito de algunos para programar venga dos vamos a reclutar vamos a mawiti a ver si lo llevo dos y dos y encima son reclutas que no bueno mejor llevar reclutas que llevar campesinos eso lo digo ya dos venga otros dos somos un ejército de seis hombres eh donde te quedas up vienen aquí los bandidos no oye corre perra espérate amesan amesan ven aquí amesan parece que te he hablado en japonés ahí dios ay si encima se acabaría conmigo vale ahora tenemos que ir a buscar al sultán ¿no? como que voy a pasar de los bandidos del desierto ahora mismo ¿no? no me conviene mucho estar por aquí esta zona es peligrosa lo que necesito ahora mismo son hombres es que mira está todo lleno de gilipollas por aquí oye con esto no puedo luchar yo o que preguntarle a Munir hostia está súper nublado cachondo son ¿de dónde está el sultán? a ver dime Yanmeyed vale está aquí cerca creo castillo Yanmeyed saca el de allí ¿no? menos mal que han pasado de mí menos mal que han pasado de mí ese ese emirukais ah que están aquí todos sultán hakim esta es otra partida de guerra ok a mí no me han convocado ¿en serio? entonces no me ha dicho el otro que le lleve la carta de vuelta ah pues no se ha cancelado la misión bueno se ha acabado ¿qué estáis haciendo? ¿estáis de guerra o qué? vale esto es con el mariscal si mientras me voy a ir a mi bola vamos a Macig a reclutar esto se está lleno de chorimanguis bueno voy de dos en dos vamos a venir aquí a ver si podemos hacer alguna misión vamos a buscar a la ansia no creo que me da una misión de entrenar o algo porque no tengo muchas ganas de ir a comprar trigo que no tengo mucho dinero joder que ciudad más grande ¿no? si no he estado dos mitades vamos a ir por el puente atropellando a la gente y me ha salido un pareado ¿dónde está el anciano? creo que está allí la chalupa esta como se diga pues no tenía pinta de que iba a estar ahí pero no ¿dónde está el tío este? claro se nota que no he venido nunca por aquí nunca por aquí hola ¿dónde está este hombre? si yo cruzo por aquí soy un poco atravesado para refrescarme un poquito que nubes más feas va a llover ¿dónde está este hombre? aquí con las mulas no está desde luego va a estar aquí atrás no escondido que raro no si me voy a tirar aquí todo el gameplay buscando un viejo chocho venga ¿dónde está? ¿dónde está hombre? se me caga el caballo espérate pues esto no lo encuentro ¿dónde está este hombre? ¿alguien me lo puede indicar? ¿este pueblo no tiene anciano? muy raro estoy todo rayado ahora espérate por allí no he mirado o sí sí por allí sí he mirado cartú ciudadano como ciudadana es una mujer si queréis saber algo más podéis hablar con nuestro anciano está justo allí ¿allí dónde? podría indicarme dónde está el puñetero anciano espérate creo que ya lo he visto joder madre que os va a parir ah pues no era una palmera estupendo confundido me hallo si no está aquí no está aquí detrás tampoco ah míralos en la jaima la otra estaba me cago en la madre que lo parió que te crees Gaddafi o qué ahí afuera apartado del pueblo en una jaima junto a las vidas yo sé que tú te vas a estorbino míralo con ese tiesto en la cabeza anda va tú hombre adiós no no quiero llevar ganado hay muchos chorimanguis por aquí no tengo tanto dinero vamos a buscar más hombres tilimsal mira aquí están caliut está libre y tilimsal también así que vamos a ir por ahí a reclutar espero que no me den problema parece que esta zona uy 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 mierda chorimanguis son 12 vamos a darle vamos a darle en modo FPS dios que caída tiene esto voy a tener que levantarlo al donde Cristo perdió la chancla no eso está muy difícil lo bueno es que son reclutas también o soldados a pie ay a ese le he dado me hacía tarde eso seguidme a mí venga hemos perdido unos cuantos hombres es que sabéis lo que pasa yo estoy acostumbrado a llevar una espada larga y esta espada te tienes que acercar mucho más y es muy difícil darle la espada larga es como si llevara una lanza que pega tajo tranquilos que no me cales el caballo hoy ven 3 1 contra 12 que puede pasar que puede salir mal lo bueno es que no tienen arcos que he hecho ahí se me fue un poco se me fue un poco de las manos que tacaña ahí hay uno con lanza que es peligroso es un escaramuzador y se toca pelota que tacaña se ha que tocar los bowling no le pegas a mi caballo que es de último modelo pero no le pincháis a mi caballo cabrones que me vas a pinchar las ruedas que está recién cambiada caballo vamos a por ese por este y así se elimina un ejército poco a poco es un coñazo pero hay que hacerlo es que me he echado para el lado soy muy soy un chico loco ¿en serio? me ha parado el golpe me sacan los escudos los cabrones no le he podido peinar las rayas medias me quedé sin caballo que injusto bueno ha sido una lucha honorable he perdido un arco pan y flechas ¿cómo estoy de inventario? bueno si me he escapado vale estoy yo solo ahora bueno todavía tengo equipo y pan vale que es lo importante pan es lo más importante lo demás me da igual satilinsal rápido y perdí a rolf estará por ahí ya lo encontraré en alguna posada lo bueno lo bueno de ir solo es que corres súper rápido vas a 8 ya ves tú vamos a hablar directamente con el hombre este está ahí detrás esta aldea esta aldea si la conozco en la otra partida es feudo mío así que bueno eso no quiere decir nada en verdad pero bueno que al menos conozco la estructura no puedo ir por grano buen hombre divine vamos a divine solo un reclutas en serio hay enemigos cerca de Saris eso quiere decir que vienen hacia aquí joder aquí nadie quiere unirse conmigo es muy triste vamos a hablar con el viejales a ver si tiene alguna misión chula hostia que guapo tú ¿no? vamos a replantear nuestra estrategia ¿dónde está este hombre? seguro que está donde las vidas míralo ahí está ¿qué tienen los ancianos con las vidas? le gusta mucho el vinate seguro que se va y juega dominó ahí en el bar o yo que sé que no quiero traer ganado tío es un coñazo dejadme bueno si me veis un poco nasal es que estoy un poco con la nariz atascada ¿vale? y esto va cada minuto del gameplay va a ir a peor no se me parecerá nada la voz de cuando empieza a cuando acabo hostia cinco reclutas esto es algo o sea vamos a ir vamos a ir a minnum minnum es que no puedo hablar bien joder minnum clar se ríe de mi y yo no puedo hacerle nada porque tengo que hablar así parezco un teleñeco ay dios mío pero señor ¿por qué se va a hacer tan para el fondo? qué cabrón para que me baje el caballo tú aparta de mi caballo no puedo ir por grano yo quiero una tarea de estas de entrenar de entrenar no quiero hacer cosas raras me da miedo ir ah vale está siendo saqueado así que no vámonos si va el zoom vamos a ir ahí esto es muy chungo claro es que aquí está guay porque si tienes un ejército bueno puedes farmear cazando a los bandidos del desierto pero si vas tú solo hay muchos y es una putada si va el zoom a ver qué quiere este ahora el mundarra muchas tropas en serio mejor que vaya con más de ocho tropas porque si no tengo que ir hasta aquí castillo jambelle y por qué me reclama ahora si lleva ya dos horas ahí con la gente están de rave ahí al lado del castillo oh estupendo esto ya es otra cosa vamos a segment a ver si tienen alguien más y vamos para el castillo que otra cosa no puedo hacer ahora mismo la aldea de Emmer ha sido saqueada Emmer es mi aldea cabrones me estoy quedando sin denares vale aquí se han ido y no me han esperado que cabrones típico que la gente queda y no te espera a ti y tienes que ir luego tú solo a los sitios pues nada habrá que ir para Emmer que es donde están supongo que si han saqueado eso si están por ahí luchando reino de Swadia lo raro es que no hayan entrado en guerra con estos también porque vamos llevamos un plan cerca de Almar Almar está ahí en serio han pasado cerca mía y no la han avistado cosa más rara ahora estoy a punto de llegar y me dice no has estado junto a tu mariscal hijo de puta cosas así sacadores están ahí en el bosque y no me ve nadie vamos a ver el castillo Grumwalder que creo que estarán por ahí porque están saqueando esto ser indiar no tengo denares no tengo nada a ver Tilinsan ven aquí hijo que a mi el Mundali este me han mandado pero estaba en Shari sí pero ahora en Shari no va a estar ni de coña velir espera eh hijo de puta ajá puta ay dios sí me conoces ay cerca de Almar vale está aquí bueno al lado sí ya un poco retirado hostia no Almar me he equivocado yo Almar está ahí está almar sí estaba al lado y me he ido a la otra punta ¿sabes? soy muy listo vale vale me han dado 40 denares puta madre eso tengo yo para comprarme los cojones voy a comprar yo con eso de mierda de sueldo me están dando esto es como trabajar para el gobierno pero sin subvenciones ¿sabes? vamos a buscar al sultán o al mariscal o yo que sea vamos a buscar a alguien eh 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 chaurca espera bro creo que me ha troleado se ha oído para allá oh porque se me van todos nadie me quiere seguro que estará en Almar seguramente el mariscal no creo que sea muy lejos aquí está Emir chaurca y el sultán hakim vamos a preguntarles pues eh jopita lady oberina ay ay déjame que no puedo pasar ay así mucho mejor me he hecho una hostia ay no quieren que sea noble son racistas no estoy viajando a Saris cabrones Tulga ¿dónde coño está Tulga? hay unos nombres que no te entiendo tío Tulga 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 ¿dónde está Tulga? es que este nombre no lo he escuchado en la vida joder mira dónde está a la ciudad más al este del oeste al este del sur quiero decir joder es que tengo moscos en el cerebro ay que del que este es como que del que que del que que del que así se pela a la gente ¿sabes? se dice que del que que del que que empieza la gente a pelearse y así murieron gente en la antigüedad hoy no a ver ¿qué te he dicho? estoy seguro que ahora tu erzo en la esquina aquí en la la montañica esta y me aparece el mariscayo hola gilipollas ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa? que me cancelan las misiones ¿no? míralo ¿qué he dicho? ¿dónde está? míralo voy a coger y le voy a dar así voy a sacar la polla y le voy a hacer en la cara en plan ¿qué? ¿ahora qué? míralo y encima se tapa la cara lo sabía sabía que iba a venir a ver no puedo ayudarte que no tengo nivel suficiente ni hombres ni equipo para saltar ahora mismo una fortaleza que es la única forma de rescatar a los rehenes porque si pagar un rescate es mucho dinero que no tengo para rescatar hostias hostia no el Jarl no casi me como al ejército de 90 hombres hostia hostia que vienen a por mí me va a parecer todo gratuito ahí este no puedo reclutar no taskulum vamos a taskulum es de otro reino pero me da igual vamos a ver suspendo vamos a ver si podemos hacer una misión fría por aquí que no creo me abandonaban por trigo ganado o algo una mierda de esas oye que bonito el pueblo todo pintoresco ahí en las montañas en las montañas porque en las montañas las vidas crecen en diagonal si os fijáis físicamente imposible pero bueno la planta tiende a crecer en vertical esta es la que me gusta a mí vamos a hacer la misión venga vamos a entrenarlos y mientras están entrenándose una música ahí me gusta y me gusta y pasa el tiempo y la música está sonando en la aldea como en la megafonía y todo vamos a hacer las prácticas contra dos dos jambos venga dos jambos tenemos que luchar desnudos obviamente está totalmente justificado como en juego de tronos cuando alguien le mete la picha a alguien dice ¿por qué? because of reasons y ya está ahora hacemos esto vamos a entrenarlos entrenar dos tardan un huevo en aprender pero bueno es de las misiones que más me gustan porque tienen recompensa encima te dan honor si le rechazan la recompensa monetaria otros dos jambos venga venid aquí ¿quieres joderme? me viene el yayo aquí con el pelo morado y me pega encima he visto que salto que estilo estas abracaditas vale vamos a seguir entrenando uy ¿qué ha pasado? hay un enemigo eh han hecho las paces el sultanato rasarani y el reino de rodó puta madre así tengo un enemigo menos aunque por otra parte no puedo conseguir tanto dinero por los rescates mierda otros dos venga todos jambos venid aquí queréis joderme lo sé soy sexy lo queréis el del peinado guapo ha muerto primero el yayo es el que más dura ya no vamos a seguir entrenando esta misión es de las más fáciles y a la vez de las más interesantes porque es que las otras son todas lo mismo consígueme tanto llévame tanto cógeme una vaca que está muy loca tráemela vale uno es el último que faltaba ya dentro de la aldea por aprender que es que le cuesta un poco al pobre a ver con ese peinado no me extraña es tu insect que viene solo sabe decir hosen koi y ha durado poco como podéis ver vale ahora vienen los chorizos y tenemos que luchar me gusta pero como siempre dejad antes que vayan la plebe primero lo que no sé porque no aparecen mis hombres deberían aparecer los refuerzos es que mira no duran mucho es como la lucha entre el tiburón de las algas y las algas la lucha no duran mucho le he dado ¡hostia! 65 puntos de daño tiro en la cabeza dificultad de daño 4,2 pienso que he tirado al montón ¿sabes? hostia están pegando fuerte los bandidos digo los campesinos yo he tirado al bulto ah he tirado demasiado alto me he hartado ya ¡vamos! ya te ha roto el caballo se está desconectado se te ha caído el caballo de Matrix ¡ah! ¡pinchitos morudos! hostia el campesino con el cuchillo carnicero estos sádicos ahí ¡ah! ¡ah! ¿qué más falta? ah, que está por aquí vale ¡vamos! vamos a poner ¡ah, que está allí se han matado mutuamente se han pegado una hostia cada uno y han muerto mira los por éticos que pose más sexy mira ¡oh! ¡jijijij! tiene un ojo extravico ¡qué sexual! ¿cuánto me ofrece? es que si lo rechazo me da honor pero es que necesito la pasta voy a rechazarlo soy un buen tío ganáis honor estupendo ya ha mejorado la relación ahora puedo reclutar voluntarios ¡no tengo dinero! ¡ay! que duro es esto de ser mercenario vamos a ir al desierto vamos a irnos para allá nos vamos para el norte y luego vamos para el sur espérate por aquí se puede volver al sur ¿verdad? sí muy mal y ahora creo que podré hacer algo contra los es que tengo dos denares no puedo mejorar a los hombres eso es una putada ¿qué? son desertores hostia es que estos son lanceros son lanceros son unidades de élite bueno de élite no pero que son más entrenadas que las mías yo tengo solo reclutas y soldados a pie son lo más simple que hay son más simples que el mecanismo un chupete son gente de campo que vale que sean más bastos que un arao pero joder todavía no son máquinas de matar hay que duro es esto de entrenar y de conseguir dinero todo esto tengo un gato que me está masajeando con las chichas y atrás estoy jugando es un poco extraño castillo sarwa castillo bardak barrille tiene un pedazo asis ahí debería ser una de las ciudades más ricas pero no sé como aquí son tan raritos vamos a llegar ya pisada y que vale y que vale venga que ya llegamos estupendo vamos al castillo a ver si hay alguien está en casa alguien si una lady viva lady bad no tiene necesidad de campeones vale hemos venido para nada vamos a la taberna a ver caballero mercenario no hay ningún hombre mío me cago en ay dios vamos a buscar a al de la hermandad a la cofradía joder es que claro me confundo cofradía con hermandad con lo de la semana santa y no vaya es lo mismo aquí debería ser como representante de los gremios o algo así una cosa muy rara que sea traducción correcta creo yo se choca la gente y sigue andando para adelante es un poco extraño me he equivocado de camino ¿verdad? bueno qué bonitos balcones mola esta ciudad ahora míralo aquí está qué suerte he tenido porque siempre estáis en el barito me lo queréis decir aquí con la cachimba y todo eso me gustaría conseguir dinero para poner una fábrica o algo porque mirandar es que ir al reino del norte es un peligro es que cualquier cosa es que no puedo es una misión muy difícil hostia mucho dinero vamos a buscar a el emir y si no vamos a por el jarl aunque los jarl tienen mucho poder me podía haber dado algo de dinero ahora que lo pienso pero bueno ¿qué le vamos a hacer? todo esto ¿dónde está el emir andar? vamos a preguntarle a la dama normal que el nombre es fácil de recordar ahora solo falta que no se me cambie de facción en mitad de la misión que ya me ha pasado alguna vez mirandar andar dónde está andar aquí aquí en verdad y castillo azugán vale pues vamos hasta luego vamos a ir a en verdad castillo azugán no sé dónde está es que ni me suena castillo distar ni idea pero yo me voy a en verdad y lo espero allí es más fácil hago exigencias y lo capturo ese no es ahora va a que lo capturen en mitad del camino y me quedo yo aquí esperándole las berras para siempre y aparezco todo viejo ahí te estaba esperando madre foca me rienta mucho que aleja esto es una paliza pero bueno la me encanta quien hay aquí vamos a la taberna que es buen momento de beber quizar no tengo 300 denares me gusta mucho nizar es un tío muy salado pero no puedo llevármelo que putada oh lady suhala lady doula curiosamente rubia y pelirroja no pegáis nada en el desierto hijas mías cuñada se pone a decirte el árbol genealógico es una aquí no hay ni una moza que esté cierto es vamos a preguntarles me auto spawreo en la puerta cierto esto de castillo tiene más bien poco esto es más bien chalet de la sierra pero castillo no no amar andar vale porque no puedo ah vale porque no tengo dinero por eso no puedo acampar aquí un zar donde estaba un zar no busca vamos a buscarlo digo vengo exigieron una satisfacción le meto una hostia aquí está pues tenemos un ejército le pido una hostia con el guante y encima se cabría conmigo es decir que me peinte intentáis persuadir al emir andar pero parece que vuestros argumentos no le convencen cada vez que decís algo con sentido parece que lo abordáis con algo incorrecto que os obliga a volver a comenzar al terminar no habéis podido decir nada medianamente coherente a vuestro favor y os dais cuenta de que lo único que habéis hecho es meteros en un pozo no se cae con una impresión muy favorable me tiene de paquete ahora hacelo por nuestra amistad y lo acabo de conocer ¿sabes? vale vamos a mandarle una carta a ver si no sube el nivel pero tengo que hacer un huevo de trabajos para este tío o que vamos a narra ¿dónde está narra? narra 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 es que es una putada es que no tengo dinero ¿cómo le voy a pagar yo? lo otro lo otro que puedo hacer es irme al venga si venid aquí si lo estáis deseando voy a darte hostias hasta en el cielo la boca y si muero pues moriré pegándote hostias en el cielo la boca pero me da igual que aportáis mamelucos hostia que te iban caballería bueno pasa nada le he hecho 108 puntos de daño al caballo ¿sabes? he reventado el caballo con la espada sin hacer nada me ha dado a mí también con la lanza el de la lanza que me ha dado bien dado ya te he dado por dios 86 puntos de daño al caballo que me ha atravesado alguien aquí conduce borracho y no soy yo mierda me jode cuando vienen los caballitos en ese plan uy que haces que estás en el desierto tío vení ahí me ha dado caballo resiste tú ahora por los dos como he hecho de menos a mi caballo acorazado eso ya no te mola no tampoco me ha dado él me vas a pinchar me vas a pinchar tú me exaspera cuando pasa eso ven aquí jáspete jáspete he dado a otro sorbito ay que no me tires cosas que no me tires cosas al caballo que me lo pincha joputa corre corre secretaria corre mira por ese coño que se ha ido para el otro lado pero para que te paras Timmy en el guion decías matar y tú mueres joder en serio no soy malo es que tengo fallos de record ahora matando caballos soy dios que hay más bajas colaterales que ¿qué? bueno porque me he movido no sé y por qué se retiran si podíamos darle de hostia eso es lo que me jode porque si cae el líder la pagan el resto de gente es un poco absurdo venga ya contra suadia también estamos en guerra los serranías son muy pendenteros y encima me pagan escápate ya hombre joder no soy malo tengo mala suerte coño lo que no tengo una armadura en condiciones si tuviera una a ver que he perdido vale todavía no me puedo poner esto si me pusiera esto podría aguantar mejor los embitter pero y un arma mejor joder encima nadie quiere unirse a mi ya esto venga espérate aquí le tengo que llevar la carta Armin Mundalir a ver si está por aquí San Atiz Hakim Kurias Devliang Tilinsal Ganejana Rafarch ese soy yo Rafarch míralo ahí está me ha oído vale no, no tengo que ir a verlo otra vez ahora lo que tengo que hacer es coger otra misión pero tú no eres muy del del sur ¿verdad? ¿verdad? trato hecho no, tengo que ir a Dash Viga que no se dio de esta por cierto vale estupendo las blingas hostia esto está aquí en el quinto si puede primero encuentro primero encuentro con uno de suadia con 92 hombres es un buen es un buen vida yo os aviso aquí bueno ya lo habréis visto también que en el mountain blade las guerras son un coñazo sobre todo sobre todo cuando tienes que seguir al mariscal pero bueno tenemos que ir a buscar ¿verdad? vamos a renovar si total Lo importante es ir subiendo Nivel con los nobles Vamos a recaudar Que poquito dinero Se está cabreando Este me está esperando ahí Jeje Es para decirle ¿Por qué no vas a recaudar dinero tú, sucio? Mira, pues no me han atacado Es raro Creo que es la primera vez que me pasa esto Vale, ahora aquí tengo que ir a ver Que no me acuerdo ni del nombre Emir de Blian ¿Dónde está este hombre? Es que mira, lo están Del desierto Pelirrojo, bigote y ropa europea Es que es la hostia Castillo Genbillet Pero no estará Menos mal que contra este no estamos en guerra Que si no lo iba a flipar ¿Cuánto dinero llevo? Me podría de quedar yo eso Y Mililla Y es De Blian Joder, se me olvidan los nombres Pero supongo que estará por aquí Tampoco Oh Coño, que susto Como antes estábamos en guerra Aquí me encuentro Con algún ejército enemigo Bueno, voy a desayunar con 3 No debería tener problemas Pero Ahora viene lo de encontrar a la gente Vamos a ver en Durkuba Posiblemente haya alguien que me pueda indicar Este mismo Espérate Cállate Cállate A ver que en audio de tu No es De Blian Tulga ¿Serio? Estaba al lado Me he ido al otro a la punta Qué fuerte Me lo dicen ahora Tulga, Tulga, Tulga ¿Ves? Estaba al lado Si es que estaba Te cago Cuando llegue se habrá ido Lo que pasa siempre Vamos a preguntarle a este Porque hay rumores de que yo Dejé a mis hombres atrás Y me consideran deshonroso Y por eso se cabrean con Vigos Con Vigos Deblia Tulga, vale Está en Tulga Se ve que está ahí de vacaciones o algo Está de baja Vamos a Tulga Tú, Tulga está en el quinto Coyo Pero No podría haberse ido A una ciudad más cercana Tulga está allí detrás A ver Ahí aparece Tulga ¿Cómo puede correr el más que tú? No lo entiendo Ay, qué coño Vale, Mati No es dinero mío Me da igual La mierda, me Déjeme en paz Si venga Aquí te partan la boca Pues puede ser Son reclutas Si tuviera caballería Igualmente Podría ir más rápido Creo Venga Que ya llegamos Ahí hubiese ido Bueno, eso es la de ver Digo, son los gastos del camino Sí, está ahí Creo Qué poquito me ha dado Esta misión es nueva Vale Es una misión de capturar Hola Ares Se me ve a mí ahí Vale, estupendo Nada, vamos a ir dejándolo por aquí En el próximo episodio Iremos a por los Rebeldes Y nada Like favorito Si os ha gustado Y hasta la próxima Uy, qué bonito Adiós ¿Qué? ¿Qué?